Corazón, porque cuando llora dolor, morir es siempre la unión. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón. Porque cuando llora dolor, morir es siempre la unión. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón. Quiero derramar mi corazón. Eres tú, eres tú, eres tú. La fuente de mi adoración Jesús, Jesús, Jesús La fuente de mi adoración Jesús, Jesús, Jesús Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Jesús, Jesús, Jesús Quiero derramar mi corazón Jesús, Jesús, Jesús Quiero derramar mi corazón Jesús, Jesús, Jesús Quiero derramar mi corazón La fuente de mi adoración Jesús, Jesús, Jesús Quiero derramar mi corazón Jesús, Jesús, Jesús Llamar mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!